¿Cuáles son de sus comidas favoritas de niños, aparte de esta, de las discadas? Entomatadas, entomatadas, no entomatadas. No, nada menos hacía entomatadas, entonces siempre me gustaron. Pues es que lo que nos hiciste para el video de Kevin envió. Ah, sí. Básicamente eso. Ah, porque también le hiciste el pozole. Todo lo que se ve rojo, pero me gusta mucho. Ok. Y mi papá se aventaba unas discadas bien buenas. ¿Neta? Sí, muy bien. Sí, tiene entonces como esos recuerdos acá, pues como... Porque acá en Monterrey es muy de eso, ¿no? O sea, de que cuando estás morrido ves a tu tío, a tu papá haciendo la carnita. Ah, la carne, yo eso, sí. Allá también es así. Sí, la carne, el pescado, la discada. Yo creo que en todo el norte no es así. Sí, de hecho. Porque ustedes de hecho vienen de un pueblo, ¿no? O sea, allá en Chihuahua. Ah, sí. Pues es una ciudad, pero bien chiquita. Tiene 44 mil habitantes, entonces está chiquita. Y pues sí, es como un pueblito, vivir en un pueblo con gente que conoces toda la vida. ¿Cómo se llama? Nioki. ¿Nioki? Nioki, sí, mon. Nioki, ah, la bestia. Sí. No lo había escuchado, ¿eh? Es que yo había ido a Chihuahua hace como unos cinco años más o menos, pero ahí había ido justo obviamente a la ciudad y también alcancé a ir a lo que era Barrancas del Cobre. Ah, sí, no, pues la parte chida de Chihuahua. La parte chida. La parte bonita. No, vean que hay un pueblillo ahí que sobrevive de la siembra de alfalfa. Sí, de la agricultura. ¿Viste? ¿Y ustedes estaban, o sea, su familia o sí relacionada algo con eso de la agricultura? Ah, es legal, no. Ah, ya. Sí, pues son maestros. ¿Neta? Pues algo así, o sea, mi abuelito pues sí está relacionado a eso, mi papá es ingeniero agrónomo. Ah, pues sí. Ah, la ves que. Sí. Pero son maestros entonces los dos, ahorita. Sí, ajá. Las de haber pasado chido, ¿no? Sí, pues sí. Más por el campo, o sea, tenemos muchos recuerdos del campo gracias a mi papá. Ya, no, yo digo porque sus papás de que son maestros, de que los traían así en chinga. Ah, sí, eso sí. Lo tenía que vivir. Era difícil. Bueno, la que nos dio clases fue mi mamá. ¿Neta? Toda la prepa de mi mamá nos dio clases en inglés. No manches. Toda la prepa. ¿A ver, está ahorrado o no? Sí, curiosito.